La factura electrónica viene pisando fuerte con un claro objetivo, dejar atrás la factura tradicional y demostrar los beneficios que conlleva su uso, como mejora de la competitividad, potenciales ahorros de costes y beneficios medioambientales. Aunque el porcentaje con respecto a las facturas tradicionales es modesto, las estimaciones se muestran optimistas, algo que ha quedado de manifiesto en la Conferencia sobre Factura Electrónica en Europa, celebrada en Madrid en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea. Cuando analizamos cuál va a ser el crecimiento que en 2010 va a tener ese procesamiento de facturas electrónicas, también nos encontramos con un número optimista alto, o sea, un número que nos invita al optimismo, que es un número alto porque es el 37%. El papel de la factura electrónica es relevante para avanzar en la creación de un mercado único digital europeo. España, en este sentido, tiene mucho que decir. España ocupa, junto con los países nórdicos, una posición de claro liderazgo al intercambio de facturas electrónicas entre empresas con una penetración de más de un 12%. Así, entre 2006 y 2009 se han financiado 215 proyectos de incorporación de factura electrónica. En la conferencia se ha presentado además el informe elaborado por el grupo de expertos de la Comisión Europea, que propone el establecimiento de un marco europeo de factura electrónica y ofrece una serie de recomendaciones, como centrarse en las necesidades de negocio específicas de las pymes, armonizar el marco regulatorio europeo y adoptar un estándar común de contenidos y modelos de factura. En España, las empresas que ya están comprobando sus beneficios animan al resto a seguir sus pasos. Sí, por supuesto, aconsejo 100%. La historia, o sea, es todo muy rápido y optimizas procesos de cobro, quitas volumen de espacio de ficheros y además estás haciendo que no haya tanto tiempo de trámite con el papel en la mano. Reducción de tiempos de gestión, control de acciones erróneas, reducción de plazos de cobro, una suma de ventajas que logra, en definitiva, una mayor calidad de servicio que repercute a su vez en una mayor competitividad de la empresa.